Cuando se conoce un nuevo caso de muerte por accidente de tránsito en donde está involucrado un conductor en estado de embriaguez la reacción de la ciudadanía es que deben existir penas más severas que permitan enviar a los responsables a la cárcel sin embargo esta iniciativa lleva tres intentos en el Congreso y no ha sido aprobada y por su parte los académicos aseguran que esta propuesta no es necesaria Aunque en nuestro país hay sanciones para conductores que manejen en estado de embriaguez Analistas en el tema creen que es necesario encontrar soluciones para disminuir las muertes que produce la mezcla del alcohol con la gasolina Con mucha facilidad si le hayan quitado la licencia de conducción puede ir a solicitar una licencia falsificada que no es difícil conseguirlas en nuestro país, se monta nuevamente frente a un vehículo después de haber ingerido licor y vuelve a pasar lo mismo En el Congreso se presentará un proyecto de ley para endurecer las penas y además se propone que cuando se sorprenda por tercera vez a una persona conduciendo en estado de embriaguez le sea decomisado y rematado su vehículo tal como ocurre en Canadá Conductor que se ha encontrado por el agente de tránsito bajo los efectos del alcohol debe considerarse un delito y como está considerado en el proyecto de ley tendría una pena de prisión de uno a seis meses Conducir en estado de embriaguez puede causar sanciones mínimas como la suspensión de la licencia por seis meses o de manera definitiva También la inmovilización del vehículo que pueda acarrear costos por un millón de pesos o si hay muertos o heridos graves las penas pueden ir hasta de 30 años de cárcel Gracias 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 Gracias